Hola que tal, que alegría seguir compartiendo con ustedes la catequesis a donde quiera que llegue hoy tenemos dos motivos para estar de fiesta, primero celebramos a nuestra madre la reina del cielo también el día de hoy queremos compartir la alegría de saber que tenemos una mamá de la tierra que nos cuida un ángel que Dios ha puesto a nuestro lado para hacernos crecer, acompañarnos a ser mejores personas yo quiero conocer esta mañana hermosa compartir con ustedes el gozo de saber que Dios nos ama este homenaje será para la madre del cielo y para la mamá que Dios utilizó como instrumento para traernos aquí en este mundo enhorabuena, tenemos inicio a esta catequesis, sean todos bienvenidos, ánimo, enhorabuena Dios les conceda su paz y les bendiga siempre Jesús nos enseña cómo vivir, es nuestra misión amar y servir Abre la puerta y Jesús entrará junto a María, vamos a escuchar En casa con María hacia Jesús, todos juntos lo podemos lograr En casa con María hacia Jesús, como familia vamos a cantar En casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar Puebla escogido en unidad al cielo queremos juntos llegar En casa con María hacia Jesús, chicos y grandes en el amor En casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar En casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar En casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar Sus amigos de Catolitesis, hemos preparado un gran homenaje Sean todos ustedes bienvenidos a este gran evento preparado en su honor Y hemos preparado para ustedes grandes sorpresas Así que les invito a que se pongan cómodos, llamen a su familia y a disfrutar este show Ahora damos paso a las grandes sorpresas que tenemos solo para ustedes Oración a María Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar Préstame, Madre, tus labios para con ellos orar Porque si con ellos oro, Jesús me va a escuchar Préstame, Madre, tu lengua para poder conmuntar Pues es tu lengua materna de amor y santidad Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar Y cambiar mi corazón de miedo por uno celestial Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar Porque si con ellos trabajo, ha de rendirme una mil veces más Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad Cubierta con tu manto, así he de llegar Préstame, Madre, a tu hijo para poderlo yo amar Y esa será mi dicha en el reino celestial Amén A continuación viene el maestro Miguel a Cantar los mañanitos con el mariachi juvenil Hoy por ser día de su santo Le venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Entre casmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo Le venimos a cantar A continuación A continuación Vine con ustedes Unos amigos Que nos dicen Por qué Quisiera ser Mami Hola Nos ha regañado Pero sé que es para algo bueno Siempre nos ha estado Apoyando en las tareas En todo Para que tengamos todo Y todo Nunca nos ha dejado solos Siempre estamos con ella Siempre trata de De comprarnos cosas De consentirnos Para que nosotros nos sentamos bien Para todo Siempre va a estar para nosotros Ella Nos lo ha dicho muchas veces Que ella siempre va a estar para nosotros Mi mamá es importante Y la amo Porque es la que siempre Ha estado ahí para ayudarme Fue la que me crió Y siempre me apoya En todas mis dificultades Le quiero a mamá Porque me cuida Porque me da de comer Y porque es mi mamá Hola Me llamo Yamir Y pues hoy les voy a decir Algunas de las razones Por las cuales yo quiero a mi mamá Una de esas razones Es porque Ella en sí Hace un gran papel de madre Porque al mismo tiempo Hace Mamá y papá También la quiero Porque Hace todo lo posible Por darnos lo mejor Es una Persona muy buena Y pues es cariñosa Con nosotros Es A veces Se enoja mucho Pero pues Siento que si una mamá No hace eso No es mamá Y Por muchas razones más Las cuales no se pueden explicar En solo un video De un minuto Pero pues Se Preocupa Mucho Por el bienestar De todos Y eso es lo que Me gusta de mi mamá Mami Te quiero mucho Mami Te quiero mucho 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 ¡Permíteme un momento! Me informa que tenemos las felicitaciones del Padre Eduardo para todas las mamás. Buen día a todas las mamás en este día tan especial para celebrarlas, para festejarlas, para quererlas, apapacharlas constantemente. Es un momento especial para ustedes mamás que siempre han dado, brindan lo mejor ante sus hijos, sus familias, para poder crecer junto con ellos, para irlos guiando y que se llenen sobre todo de amor, de misericordia, todas sus familias. Hoy en este día tan especial, Día de las Madres, quiero felicitarlas en nombre de todos los sacerdotes, de todas las personas, a cada uno de ustedes, para que sigan siempre adelante, sigan perseverando en el amor de Dios y que ese amor que sienten de Dios lo sigan compartiendo con los demás, para que Dios nuestro Señor siga derramando sus gracias y sus bendiciones sobre cada una de ustedes. Gracias por ser madres, entregadas madres, que luchan madres, que se esfuerzan madres, que se entregan constantemente a pesar de las circunstancias, de las situaciones, siguen brindando ese amor de Dios que ustedes sienten y que quieren compartirlo con sus hijos, con sus familias. Pues que Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima la siga protegiendo, la siga acompañando constantemente. Y hoy, este día especial, pues que Dios derrame su Espíritu Santo sobre ustedes. Y en el mes mariano, que sea nuestra Madre Santísima, que siga derramando sus gracias y sus bendiciones sobre cada una de ustedes. Dios me las bendiga. Un fuerte abrazo, un apapacho para cada una de ustedes. Que Dios nuestro Señor siga derramando sus gracias y sus bendiciones. Les doy la bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. ¡Felicidades! Ahora con la certifica de mamá. ¡Porque lo digo yo! A continuación tenemos a mamá sentados por sus hijos. ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Te quiero más! ¡Te quiero más! ¡Comenzamos! ¡Ahora me vas ganando! ¡Gané! 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 ¡No, los tienes que juntar todos! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané vos! ¡Gané! 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 Mamá, 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 ¿puedo ir al cine con mis amigas? No, porque ojos que no ven, corazón que no sienten Mamá, pero ese refrán no va Pues tú tampoco Un misterio de los años Padre, nuestro que estás en el cielo, se han dedicado hacia tu norte Venga hacia tu esterreino, hagas tu igualdad y la tierra permanencia ¿No pueden pasar? Gracias Dios te salve, rey, mi madre. 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 Mare, mi madre. Mare, madre, madre. Mare, madre. Mare, madre. Dios te salve, mi madre. Mare, madre, madre. Mare, madre. Mare, madre. Mare, madre. Mare, madre. Mare, madre. Feliz día de la madre. Mare, madre. Mare, madre. Mare, madre. Mare, madre. Mare, madre. Te queremos. Mare. Mare. Hermosas palabras. Gracias. Ahora es el turno del señor cura Miguel de felicitar a las mamás. Buenas tardes a todos, a todas, especialmente a ustedes, mamás que en este día celebran el gran misterio de la vida, el gran misterio de ser madres. Les felicito por esa gran decisión, les animo a seguir siendo grandes mamás, grandes promotoras de la vida, defensoras, animadoras. Ustedes son manifestación del amor de Dios en nuestro mundo, por eso siempre son un regalo para nuestras familias, para nuestras casas, para nuestras comunidades. Las motivo a ser como Dios, que da la vida y acompaña siempre. Nunca nos deja solos, siempre está ahí tratando de ser puntual, atento, corregir, animar, guiar. Dios así lo hace y ustedes son manifestaciones de ese Dios. Les felicito mucho por esa hermosa decisión de ser mamás, por ese gran privilegio de acompañar una vida y por ese deseo profundo de construir grandes seres humanos que transformen nuestro mundo en reino de Dios. Un fuerte abrazo, Dios las bendiga. Pido por ustedes, mamás, pido que sean santas y ustedes pidan también por nosotros. Que Dios les bendiga y pasen un día maravilloso. Se lo merecen. Bendiciones. Le agradecemos mucho, señor cura. Con ustedes, unos amiguitos que sorprendían a mamá. Gracias por ver el video. ¡Feliz día de las madres! ¡Ay, por adelantado! ¡Muchas gracias! ¡Feliz día de las madres! 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 Cancón bendicaba a todas las mamás y a nuestra madre María ¡Gracias! Un pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita, tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Más soy parte de tu sinceridad Voy con ella en el alma madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tal cama Te amo mamá Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Amo, amo tu cansancio al caminar Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Amo tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Amo tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar 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 ¡Feliz día, mamá! Hemos llegado a la parte final de este evento preparado en Sonora. Mamá de la Felices, al nombre de la vocalía Mundantil, les deseo... ¡Un feliz día, mamá! Sigan viéndonos y compartiendo el programa. Denle like y suscríbete. Besitos. Bye. Gracias. 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 Gracias.